No sé si me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú el mar y el cielo El que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Del agua en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Debería de la despedida El día de la despedida Por mucho que pasen los años De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida De largo en su vida Tu vida Tu vida El día de la despedida El día de la despedida El día de la despedida Necesit ... Era la despedida Miuret